muy bien estamos con otra presentación de productos en este caso para conocerlo para saber que tiene parezco un vendedor de vida pública en la samsung galaxy tab s5e línea s de las tablets de samsung modelo es el s5 la s5 tiene conectividad 4g en este caso no tiene pero si es un dispositivo más que interesante tiene 4 gb de memoria ram 64 de memoria interna una batería de más de 7000 miliamperes realmente un dispositivo muy muy interesante que en su caja trae aparte de la tableta que ya la tenemos a un costado trae obviamente el cargador que tiene turbo charge la atención y trae su cable manual citos y cositas por el estilo es algo que suelto dispositivos pero bueno lo primero que destaca es el cargador turbo charge ahí está entonces la tableta más de cerca la pantalla de 10,5 pulgadas y atención cámara frontal de 8 megapíxeles la trasera de 12 megapíxeles ahí viene el diseño realmente es muy bonito en la parte trasera nada más que el logo de la marca en la parte superior sí dos parlantes atención con esto porque tiene cuatro parlantes dos parlantes de este lado con un micrófono en la parte inferior dos parlantes también el cargador usb o la ficha realidad usb clase c lo cual lo permite cargar de manera más rápido así que tienen los cuatro parlantes botón de encendido apagado con huella digital atención que en tablets no es algo tan común aquí tienen volumen para arriba volumen para abajo y el slot vamos a decirle para poner memoria del otro lado los contactos para anexar le teclados y están los cuatro contactos y las sujeciones de el dispositivo y decíamos que tiene huellas digitales mostrar la prueba tocó aquí y ya abrió si el botón el botón de huellas digitales es también botón sino solamente el lector que no se puede presionar sino que yo puedo presionarlo y me permite desbloquearlo con el patrón que uno ponga y si no apoyo el dedo con el que tengo la huella y se desbloquea la verdad que el tiempo de respuesta del del lector de huellas digitales es bueno si no es de lo mejor pero fíjense cuánto tarda ahí lo que yo menos un segundo debe ser habría que cronometrarlo realmente más que interesante y una cosa que siempre aclaramos en nuestra review lo hacemos al principio ahora no lo hicimos al principio acá lo que te contamos más o menos es que tiene el dispositivo que como es y que para qué te puede servir yo no te voy a decir si es malo si es bueno eso depende de vos de tu uso de tus ganas te doy un pantalloso de cómo es el producto para que vos digas que me quiero comprar una tablet a ver cómo es esta me va a servir no me va a servir y bueno decidas en base a eso pero nada más nos metemos un poquito en los datos duros de la galaxy tab tiene como decíamos adentro procesador de 8 núcleos de 2 giga hertz de velocidad de cpu una pantalla de 10,5 pulgadas con una resolución de 2560 x 1600 y interesante tecnología super amoled de este panel interesantísimo la cámara principal atrás 13 megapíxeles la frontal es de 8 graba hasta en 4k a 30 fps así que atención con esto adentro aparte del profesor tiene 4 gigas de memoria ram 64 de memoria interna que se puede obviamente extender a 512 con una memoria micro sd 400 gramos gramos de peso apenas realmente muy liviana muy manejable 7040 los miliamperes hora de la batería realmente interesante un poquito más de la media del estándar de mercado realmente más que interesante y cumpliendo con absolutamente todas las necesidades un producto realmente muy 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 bonito muy funcional y muy interesante bien no solemos hacer en revios de tanto tabletas no nos ha tocado tanto pero bueno en algunas ya lo hemos dicho hoy por hoy la tableta es un dispositivo que siempre se viene hablando en el último tiempo de si ya no se usa más y ya no sirve si ya fue reemplazado por los celulares yo creo que no que sigue siendo un dispositivo que está entre el celular y la notebook si el celular es chico en tamaño incómodo para algunos para escribir mails para trabajar con un proceso de textos o lo que sea y no es tan grande como una notebook y tan pesada sobre todo esta en particular muy liviana muy finita muy mal maniable realmente muy muy la veo muy muy interesante para quienes quieran trabajar con ella tiene la posibilidad de anexarle un teclado físico así que para pensar y también el otro gran uso que tienen las tabletas son los niños y los niños cada vez más utilizan dispositivos electrónicos mal que nos pese y bueno estamos hablando de una tablet de 10,5 pulgadas pensemos en chicos de arriba de 8 o 9 años y por un tema de tamaño y de que no se rompa un dispositivo que en ningún caso es barato pero bueno para los chicos va a tener un montón de utilidades y una de las cosas que destaca y tiene impreso en su reverso sound by akg aqueja akg perdón muy fuerte en lo que es el audio y no por nada tiene cuatro parlantes si vamos a poner un contenido de player one si dios me permite bienvenidos a otra edición de player one esports, ah estaba yo, no sabía eh, con un evento de los grandes, por otro color eh, la escenografía global offensive del mejor en la ciudad de colonia en alemania se llevó a cabo la ESL one uno de los torneos como decíamos más importante del planeta que reunía a los mejores equipos de la tierra para jugar el mejor contra el strike del mundo impecable eh, déjame verlo de frente a puro CS GO, lo mejor de lo que fue esta final y que tuvo nuevamente a el mejor equipo del planeta CONSA un Pablo sin barba en este caso eh, eh, a ver si, siempre difícil por un micrófono de intermedio y que no esté físicamente explicar el nivel de sonido, que tenga cuatro parlantes es fantástico realmente porque siempre te pasa no, vos usas el celu y pones la mano para hacer viste, hacerle así como, como... como eco, como vacío y que suene mejor, que te llegue mejor el audio, tiene cuatro parlantes, dos de un lado, dos del otro realmente te pones la tablet de frente y escuchas perfecto, perfecto, tengo que decir que es muy buena eh, la sensación, la experiencia de consumir contenido con la tablet y con el parlante así y de nuevo, quizás los chicos sean los que más lo usan de esta manera, los grandes no lo hacemos, usamos auriculares, somos gente civilizada, no, en serio, eh, solemos utilizar auriculares, eh, por un tema de no, no molestar al otro y porque por pudor, por sentirnos que es algo nuestro, de intimidad, lo que sea, los chicos no, tengo hijos chicos y le dan el volumen allá al palo, eh, lo cual tampoco está bueno eh, pero para hacerlo, está buenísimo, realmente se escucha muy muy bien eh, impecable, la verdad, impecable, es un dispositivo, si me preguntan a mi, creo que es una gama media alta, es una tablet eh, muy 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 interesante realmente, diseño, eh, precioso, eh, precioso, eh, de nuevo, un octa-core de 64 bits, 4 GB de RAM, 64 de memoria interna, batería de más de 7000 mAh, eh, eh, cámara de 8 megapíxeles y 13 megapíxeles, creo que es un dispositivo de gama media alta, eh, que si estás buscando una tablet de este tamaño, de 10,5 pulgadas, eh, que funcione, eh, eh, digo, le vas a dar un fuerte uso y querés eh, eh, consumir contenido, querés querés trabajar, querés que tu hijo tenga un buen dispositivo para jugar, lo que sea, me parece que la Samsung Galaxy Tab S5e es una gran opción, eh, y aparte es muy, muy bonita.